Amigas y amigos de ADN Informativo, y ustedes se consideran amantes del vino mexicano, y es que nosotros el día de hoy nos encontramos aquí en la edición número 13 del Festival 100 Vinos Mexicanos, que congrega a todas las marcas de vino producidas en el país. Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué significa este festival? Pues yo quiero invitarte a que no te despegues, que me acompañes, y vamos a disfrutar y conocer 100 vinos mexicanos. Viñedos La Redonda es la sede de este evento que sienta un precedente en la reactivación de eventos vitivinícolas en Querétaro, y Ezequiel Montes fue la sede para congregar a más de 50 casas vitivinicultoras del país, con más de 700 etiquetas. Vino, queso, música, color, gastronomía, artesanía, convivencia y diversión, son parte de los aspectos que se han conjuntado para el máximo festival de vinos en México, y que abrirá una ventana desde Querétaro para el mundo. Pues se nos hace muy dinámico, muy bonito, la verdad. Sí, muy padre, porque tienen variedad de vinos, proveedores, diferentes mezclas, que no conocemos y nos ayudan a conocer todo el vino mexicano. Yo recomiendo lo particular que se sigan haciendo, fomenta la cultura mexicana, porque, pues, mucha variedad, no sé. Sí, la economía, la cultura, nos ayuda a conocernos más, a valorar más el buen producto que tenemos en México. Nos invitamos a convivir, a conocer, conocer las diferentes culturas, lo que es... No se van a arrepentir de conocer lo que son los vinos que se producen en México. Además de las catas de vino, se tendrán eventos musicales, propuestas gastronómicas y talleres de vino, sin dejante contar con las medidas sanitarias para conocer y promover la cosecha mexicana. Para empezar, la temática de que sea dentro del viñedo, pues yo pienso que es como lo que un poquito más atrae a la gente. La verdad, yo no me esperaba que hubiera tanta gente. Al principio pensábamos que era, pues, que iba a ser un evento pequeño, pero no, sí está, o sea, sí es impresionante cuánta variedad de vinos hay. Pues la verdad, está muy, muy a gusto. Sí, sí, es recomendable. Bueno, yo sí lo recomendaría. Muy bien, fíjate que yo había venido como hace nueve años y siento que esta vez está mejor organizado y hay como más parcas y hay más gente también. Y está, está muy bien. Yo creo que todo, como todo va de la mano y la verdad, pues, el vino está muy rico y mientras vengas con una buena compañía, pues se disfruta más. Pues como ya pudiste notar, este es uno de los eventos más importantes a nivel nacional y es que el día de hoy en particular se marca un precedente porque es el regreso de los eventos vitivinícolas en México. Y bueno, si tú deseas y estás interesado en seguir participando de esta celebración, ya lo sabes, Viñedos La Redonda, 26 y 27 de febrero.